El deber de los gobernadores es responder a las necesidades de sus gobernados, no ser tapetes del presidente. Soy Fernando Belaunzarán. El lunes 26 de octubre, los mandatarios estatales de la Alianza Federalista encabezaron actos simultáneos con representantes de muy diversos sectores de la sociedad, quedando de manifiesto que la molestia por el maltrato centralista es transversal y que hay un amplio consenso social en torno a la demanda de una relación más justa y equitativa con la Federación. No es difícil ver los agravios. De manera unilateral, la Secretaría de Hacienda decide recortes al gasto federalizado. Las entidades se han tenido que rascar con sus propias uñas frente a la pandemia que rebasó a las autoridades federales de salud por subestimarla y equivocar la estrategia. El presupuesto de egresos, que antes se acordaba de manera plural en la Cámara de Diputados, ahora es impuesto por el Ejecutivo con su mayoría mecánica. Ahí priorizan obras inviables, monopolios ineficientes y gobiernos afines. Además, la fórmula de las participaciones data de 1980, cuando reinaba la presidencia imperial que hacía renunciar gobernadores mediante el control presupuestal. Y mientras asfixia gobiernos estatales, López Obrador ordenó extinguir 109 fideicomisos para manejar discrecionalmente y sin controles 68 mil millones de pesos durante el año electoral, dejando en la incertidumbre a científicos, investigadores, cineastas, ecologistas y víctimas de la violencia. Y quiere hacerse de otros 33 mil millones que están en un fondo para financiar el tratamiento de enfermedades onerosas. Los gobernadores de la alianza demandan diálogo para discutir el problema y obtener lo que les corresponde. Pero el presidente los bateó con el absurdo de que eso dañaría la investidura presidencial, retándolos a hacer una consulta sobre la eventual salida del pacto fiscal. Le tomarán la palabra, pero está visto que López Obrador es muy bueno para ocasionar problemas y muy malo para resolverlos. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.